Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa Palabra del Señor Vamos por todos los lugares, escuchando ya desde hace tiempo villancicos, cantos de Navidad, ver adornos de Navidad por todas partes En algunos lugares ya hasta desde el mes de agosto empezaba a ver adornos de Navidad Porque en algunos lugares es más difícil comprar regalos para la Navidad La gente tiene menos dinero, así que hay que darle oportunidad de que los vaya comprando a plazos Y hay que estarle incentivando desde muy temprano para que compre para la Navidad Pero todos los días conforme se acerca la Navidad, más insistentemente nos cantan cantos de Navidad Y nosotros no estamos cantando cantos de Navidad, como que llevamos la contraria Más bien estamos diciendo, se acerca ya la Navidad, Cristo está para llegar Y el Evangelio de hoy nos propone, yo diría, tres caminos para prepararnos para la Navidad Parece como que el Evangelio no nos habla de Navidad Y sin embargo es un Evangelio perfectamente navideño Porque nos habla de personajes que componen la escena de la Navidad Y los personajes nos dan la lección para cómo prepararnos para la Navidad Estando María, su madre, dice la madre de Jesús, del que vendrá desposada con José Y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene un papel muy importante en la Navidad Tiene el papel importante de cumplir con María el trabajo de traer a Jesús al mundo También con nosotros, el Espíritu Santo tiene el trabajo de traer a Jesús a nuestras almas Todos nosotros muchas veces decimos, pues no sé qué pasa Padre Pero de vez en cuando como que oigo cosas, como que siento cosas Como que en mi corazón hay un impulso a hacer algo Pues te está hablando sin duda alguna Dios Pero a lo mejor el Espíritu Santo quiere hablarte y tú andas en medio del ruido Porque al Espíritu Santo no le gusta hablar cuando tú estás muy distraída O distraído, o te está hablando pero tú estás en otro mundo ¿Cuántas veces yo oigo o vienen a mí a decirme o me llaman por teléfono Padre, ¿podría venir a mi casa? Le invitamos a comer o le invitamos a cenar Y a veces no es porque quieren darme de cenar También lo agradezco que me inviten Sino quieren que en la cena se desarrolle una conversación Para resolver un problema en casa Y está muy bien que así lo hagan Y cuando me encontré una vez en una cena de esas Que ya estábamos terminando prácticamente la conversación Era para irnos Y de repente pues sale una persona de las que estaban ahí Y dice, Padre, aprovechando la ocasión Quisiera preguntarle ¿Cómo interpretar? Mire, en la noche cuando todos estamos dormidos Se oyen ruidos Y el vecino cuando compramos nosotros esta casa Nos dijo que aquí en esta casa Se había muerto alguien Y que nunca se supo cómo murió Todos creen que lo mataron Porque quién sabe qué pasó Lo encontraron medio muerto En fin, no terminó de explicarme la situación Porque ni ella misma la tenía clara Pero en la noche Se aparece alguien A lo mejor es esa persona Así de que entonces el cuñado Vino a vivir a la casa Para acompañarles Supuestamente para darles un poquito de seguridad Porque en la noche había ruidos Y el cuñado Cuando la cuñada estaba contando esto Añadió Padre, pero yo no vi nada Ella dice que ve Y yo no vi nada Y entonces vino la pregunta del millón La que casi siempre hago Cuando me vienen a contar Todas estas cosas Oiga, ¿usted va a misa? Casi siempre En esta ocasión sucedió lo mismo O sea, no saben qué decir Y al final, bueno Si no fue a misa ¿Cuándo fue la última vez? Tampoco supo decir Ni se acordaba Cuando fue la última vez Por supuesto La segunda pregunta del millón Tampoco viene respondida ¿Y cuánto hace que se confiesa? ¿Cómo se come eso? Entonces cuando no llevamos una relación con Dios Ni con el Espíritu Santo O cuando no lo vamos escuchando al Espíritu Santo El Espíritu Santo Sí quiere hacernos el bien Y en esos momentos de silencio Cuando en la casa Todo está callado En la noche El Espíritu Santo Habla Y habla Precisamente para solucionarnos Nuestros problemas Para tratar de ayudarnos Quiere trabajar Quiere hacer que venga También en nuestro corazón Nuestro Señor Hay veces Que el Espíritu Santo También habla A través de otras personas Que pueden ser nuestros hijos O pueden ser Un vecino Mi padrino O puede ser un sacerdote Pero lo cierto Es que El Espíritu Santo Trabajó en el corazón de María Para poder Traer a Jesús al mundo Y el Espíritu Santo Está trabajando en nuestra alma Pero necesitamos Guardar silencio O mejor dicho Cuando Él hable Y oigamos algún ruido En ese instante Guardar silencio Escuchar La segunda persona Que sale en este Evangelio Es José Y verdaderamente Es misterioso El modo como José También realiza su misión Porque José Estaba desposado con María Pero no estaban todavía Viviendo juntos Se habían hecho la promesa De casarse Pero todavía No estaban conviviendo Se prometieron El uno al otro Vivir cada uno Por su lado Y vivir su consagración Sin casarse Así fue la promesa De María Y José lo aceptó Pero resulta Que prometiéndose Los dos No terminar Por casarse Entonces María Está encinta Por obra del Espíritu Santo Y José Que es un varón Justo Que no quiere andar Difamando a nadie Pero que tiene sus dudas Por lo menos Le podían entrar sus dudas ¿Qué pasó con mi mujer? O la que iba a ser mi mujer Y de repente Entonces También el Espíritu Santo Trabaja en el corazón De José Y lo que maravilla Del corazón De José No es que el Espíritu Santo Solamente trabaje Sino que apenas Terminar el sueño Que a través del sueño También Que es como un silencio El Espíritu Santo Trabaja José dio una respuesta Inmediata No dudó En tomar Como dice el Evangelio A María Como su esposa Porque escuchó Esto que está sucediendo En María Es obra del Espíritu Santo Algunos de nosotros Puede ser que no tengamos Devoción al Espíritu Santo Que no sea nuestro santo De devoción Que a lo mejor Nuestro santo de devoción Pues es María Nuestro santo de devoción Es Jesucristo O a lo mejor Ni siquiera ni María Ni Jesucristo O algún otro santo Pero lo cierto Es que el Espíritu Santo Es el que realiza La obra De encarnación De crecimiento De Jesús En nuestras almas Y nuestra respuesta Debe ser rápida El Espíritu Santo No se anda con juegos Y no se repite Cuando manda una gracia O da una gracia Esa la da para ese momento Para otro te dará otra gracia Pero para ese momento Esta es la gracia Y es bien importante Rápido Rápido Responder Nosotros cuando éramos niños Era una de las cosas Que fácilmente Hacíamos Un mandato Y ya lo hacíamos Cuando nos vamos haciendo Adolescentes Empezamos como a renegar En la obediencia Y cuando ya somos adultos De la obediencia No renegamos Porque lo que estamos haciendo Siempre es desobedientes Pero la tarea De crecimiento En la vida del Espíritu En la vida del alma Es siempre Obedecer Y San José De eso nos da ejemplo Por tanto Una de las cosas Ya tercera Que es Como la clave Del éxito Es la oración Aunque parezca mentira Si queremos prepararnos Para la Navidad Hay que volver A aprender a orar Porque la Navidad No es el árbol La Navidad No son las fiestas La Navidad No son las posadas La Navidad No es el pastel La Navidad No es el Santa Claus La Navidad Es algo Muy personal Y no puede haber Una Navidad Así en serie Para todo La misma Cada año La Navidad Es única Para cada uno Y aunque podamos tener Las mismas caras En la misma fiesta En el mismo día Las mismas caras Estarnos viendo Jesús Nos trae A cada uno Algo Muy personal Por eso Es importante Que descubramos En la oración Cada día Que es lo que Jesús Quiere de mi En esta Navidad Y preparándonos Para eso Que Jesús quiere Lo vayamos haciendo Y lo que Jesús quiere Y ya nos lo va diciendo De alguna manera Porque Jesús No llega de repente El día de Navidad Y nos pide de sorpresa Lo que Él quiere Sino que nos lo vaya diciendo Y probablemente Ustedes Como lo van sintiendo Tengo que cambiar Esa frase Que a veces Ustedes se dicen Tengo que cambiar En esto Tengo que cambiar En esto Ese es el regalo Ese es el modo Como Jesús Viene y nace En esta Navidad Tengo que cambiar Tengo que cambiar Tengo que cambiar